Estamos juntos las dos enamorados Aquí hay amor 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 Este amor que como tú más sube Es cuando te tomo de la mano por el parque que vino en las nubes Parece mentira que ya no recuerdo nada cuando solo estuve Nada se podrá comparar con algo tan especial Mientras me desco al tiempo Me ha demostrado que la escucha buena llega en cualquier momento Y no imaginaba que el color sería algún día es de sentir Y refresca el mundo Ah, está mi amor Aquí hay amor Que no cualquier digo Mira que no yo me enamoraría Que así tu amor no viviría ¿Cómo sabrías que esto pasaría si ibas a ser bien y que yo querrías amarte por siempre? Mi niña bonita, mi niña bonita, mi niña bonita, mi niña bonita, mi niña ser princesa Me siento estupes cuando tú me besas y siento que vuelvo pasándote al cielo Si tengo de cerca el amor de tu pelo, mi niña bonita, mi niña pelicero Te quedas pequeña, mi amor se te quiero, por eso mis labios me dicen que amo Cuando estamos juntos, más nos enamoramos ¡Aquí hay amor! ¡Mi niña bonita! ¡Aquí hay amor! ¡Mi niña bonita! ¡Aquí hay amor! ¡Aquí hay amor! ¡Aquí hay amor! ¡Aquí hay amor! En este momento podrás sacar esa canción de tu caballero, Ignacio Mi niña bonita, Luigipeña Tú y únicamente a tu niña bonita ¡Mairo! ¡Esto es mi mundial! ¡Aquí hay amor! ¡Aquí hay amor! ¡Aquí hay amor! ¡Aquí hay amor!